Buenas noches, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, esto es Noche con Sabor, el mejor show de cocina en Nicaragua. Dicen que las noches las tenemos acaparadas, que es noche de familia, noche de sabor, noche de pasarla increíble y pasarla en ambiente. Hoy vamos a hacer, tenemos unos medallones con unos vegetales, me han dicho que a ver chef, necesito que pongamos más vegetales con carnita, poco carbohidratos, pues ahí nos vamos a ir esta semana, y nos vamos a ir esta semana, nos vamos a ir como siempre, complaciéndolo, dándole gusto y pasándolo agradable, con temas increíbles. Hoy tengo invitados de superlojas, la vamos a pasar entretenido, increíble, vamos a tener unos temas muy interesantes, muy, como les podría decir, que nos preocupa a todos y que tenemos que estar muy, muy atentos. Tenemos a Yunielka Maciel Silva, así de verdad, como mi esposa, como se me va a olvidar, pasa adelante Yunielka, hola. Hola chef. Qué lindo tenerte por acá, por favor, toma asiento, porque tengo alguien que te hace juego aquí, tengo un chavalo, galán, un hombre empresario, influencer, nada más y nada menos que Rolando Peña, asociado de Keller. Keller Williams, ¿verdad? Keller Williams, así es, Keller Williams. Keller Williams, se trata por favor, dos galanazos, el galán y la princesa, increíble, qué lindo tenerlo por acá, la vamos a pasar increíble, vamos a comer delicioso y vamos a platicar de todo, ¿les parece? Claro que sí. Cuéntenme, cuéntenme, a mí cuando me dijo, yo siempre digo lo mismo, ya parece que lo debería de tener grabado, pero me emociona, cada programa es una sorpresa, cada programa son invitados especiales como ustedes y cada vez son temas interesantísimos, yo soy productora que tiene unos proyectos fantásticos, que tenés algo increíble, entonces yo quiero escuchar de vos qué hacés, contame qué está pasando ahorita. Ok, bueno, yo soy la administradora de la oficina de Keller Williams, Terra, en este caso nosotros tenemos un bonito proyecto que queremos compartir con todos ustedes. Que me sumo, que me sumo, porque yo leí, pero no quiero adelantarme, no quería decir nada, me sumo, yo no sé cómo van a ser, pero yo voy a ese proyecto, contame que yo soy muy hablantino. Qué alegre, me alegro muchísimo, Chef, que usted tenga esa bonita intención, y de hecho sí, ese es el propósito de que nosotros estemos aquí, ¿verdad? Poder llegar a la mayor cantidad de televidentes posible, estamos preparando la visita a una casa hogar llamada Juan Pablo II, donde pues estamos prácticamente emocionados por poder aportar un granito a esos niños que, bueno, definitivamente pues no tienen familia, ¿verdad? Esta casa hogar alberga a más de 30 niños entre edades de 3 meses hasta 10, 12 años. Y uno, perdón que te interrumpo, un paréntesis, y uno cree que es suficiente, porque fulano y edad, que fulano y edad, todos los que tenemos hijos sabemos cuántos pampers, y si no es pampers, hay que lavar los pañales si no son pampers, cuántas ropitas, y los niños crecen rapidísimo, la ropa que usted llevó de su niño de un mes, ya otra semana no le queda, entonces necesita, ese niño que creció, necesita la ropa de 2, 3 meses, nunca es suficiente, tanto niño y tanto amor que hay que dar, así como nosotros queremos dar a nuestros hijos, están ustedes que le quieren dar a estos niños. Seguir por favor, ya sabes que soy Néstor. Exactamente, exactamente chef, esa es la idea, recolectar la mayor cantidad, ya sea de víveres, ropita, como usted dice, en buen estado, ¿verdad? Zapatitos, juguetes, qué bonito poderle llevar pues alegría a través de algún juguetito. Y ¿sabes qué me encanta? Que no está, que es diciembre, que no sé qué, está en cualquier época del año, están ustedes con estos programitas bonitos, que ayudan hoy a fulano, mañana a sultano, mañana aquí, que siempre ayudar, todos creemos que solo existe diciembre, y no, y está todo el año de necesidades, eso es un punto que nadie toca. Mira, vamos a mandar la receta para que la gente sepa lo que vamos a cocinar. ¿Mandarle la receta? Porque hay mucha gente que cocina junto conmigo, con nosotros, entonces que vayan a la refri, saquen todo, pero primero miren, apunten, tómenle ahí con el celular, ahí está. Aquí todos nos miramos, yo me miro bello, gracias por seguir, ahí está, espero hayan anotado. Es que cuando cocino para gente tan increíble, cuando vengo a este programa, cuando me dicen, te estás con estos invitados, yo me emociono, cada uno me emociona porque trae tantas cosas maravillosas. Me vas a seguir contando de este proyecto, vamos a un corte, ya volvemos, no se muevan. ¿Qué querés que...? Dale, habla, habla, te preocupes, aquí, a como nos agarren, este es un programa familiar, diga. ¿Cómo que eres mi clave? Pues ya, aquí estamos, como estaba diciendo aquí, Juni, estamos promoviendo, ayudando, aportando a la sociedad, y como estabas diciendo, justamente, pampers, la ropita que queda a los dos meses, ya no queda después a los cuatro, y no solo termina ahí, Chef, tenemos champú, hace falta papel higiénico, hace falta jabón, pasta de dientes, cepillos dentales, hace falta talquito, pero para los niños más grandes tienen otras necesidades, y no todo termina ahí. Acordate que todos nos enfermamos, que te dio una gripe, que te dio una infección en la garganta, que tuviste cualquier cosita, pues. Salve los medicamentos, que sean alto vencimiento, que sea, que sea, y que sean de venta libre. Y que sean de venta libre. Sol, para la toa, perina, capel, cera. Exacto, de venta libre. Sí, de venta libre. Exactamente. Entonces, ese es nuestro compromiso para el 12 de mayo. ¿A dónde van a estar recepcionando? Nosotros vamos a estar recepcionando en el Market Center de KW Terra. Este está en el módulo B1 de Plaza La Virgen, frente a la Rotonda La Virgen. Ok, allá, buscando la norte. Exactamente. Creo, ahí, entre Belo Horizonte y Rubenia. Sí, ahí hay una plaza, que hay una cafetería. Ajá, está la casa del café. Exactamente, donde están, hay un supermercado, hay varios comercios. Ok. Ahí nosotros estamos en el segundo piso, módulo B1. Ahí pueden llevar todas las donaciones que quieran. Puede ser en efectivo, pueden ser víveres, pueden ser comida que no sea perecedera, para que pueda estar más tiempo guardada. ¿Verdad? Claro, enlatados. Enlatados, arroz, frijoles, comida básica, lo que necesitas que siempre tengas en tu hogar. Ok. Para que alcance para todo. No tienes desijalas, no tengo, ok, aquí llevo 50 pesos. Ninguna donación es chiquita. No, 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 ninguna. Ninguna donación es chiquita, porque todo va sumando, todo va sumando. Y si no te dio tiempo de llegar el 12 y llegas el 13, ok, entonces igual se va, porque ya eso ya está destinado. Todo KWB Nicaragua, cada Market Center está recepcionando. Y todo eso va dirigida, toda esa ayuda va dirigida a ese hogar de niños. Y contame, ¿la empresa en sí a qué se dedica? Mira, KWB es la número uno en el mundo en inmobiliarias. Ok. Es una agencia inmobiliaria. Estamos en todo el globo terráqueo, literalmente. Casi 200 mil asesores inmobiliarios. El 12 de mayo, todo KWB en el mundo va a trabajar en la misma labor. ¿Te imaginas cuántas personas en el mundo se van a beneficiar? Se enfocaron en algo para dedicar ese día a aportar a la sociedad. Claro. ¿En qué? Esto es en honor a la vicepresidenta de KWB, que justamente ella fue la que impulsó este proyecto. Exacto. Ella impulsó este proyecto y nació el 12 de mayo. Entonces por eso se llama Red Day. Diga por el día de su cumpleaños. ¿Por qué Red Day es la marca? Lo importante es, uno dice, ok, donar. Donarle a una empresa de prestigio, una empresa de respaldo, que sabe que cada granito que llegó, también llegó a su destino, valga la redundancia. Eso te lo aseguramos. No, no, eso lo sabemos por el prestigio que son ustedes. Y hay que donar. Algo que nos pasa comúnmente, a mí me pasó con mi primer hijo. Queremos guardar todo, todo es recuerdo. Y tenemos el roperito lleno de toda la ropa. Quédense. Los juguetes. Sí, y el juguete. A ver, quédense con lo que salió del hospital, que tal vez es un bonito recuerdo. A lo mejor con lo que le tomaste la foto del primer año. Y el bautizo y la comunión. Pienso que son tres trajecitos. Cuando naciste, el bautizo y la comunión, si sos católico, igual. Y ya está, cuatro prenditas, guardarlas, bolsar en ciblo. El resto regalazos. Muerto el payaso. Así es, muerto el payaso. Rotonda la Virgen, ahí está. Frente a Rotonda la Virgen, Plaza la Virgen. La Virgen. Perfecto. Vamos a un corte. Empezamos con la cocinadera. Cuando volvamos, no se mueva. Venimos ya. Miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Yo tengo mi receta. Pero aquí el hombre me acaba de dar la de él. Así que vamos a trabajar su receta. ¿Les parece? Me he metido a un gran clavo. No, es buena. Yo la voy a hacer, pues diríjime. Tenemos los medallones. De hecho, son San Martín. Ya vienen así empacaditos. Delicioso. ¿Verdad? Aquí están los medalloncitos. Al vacío. Así, al vacío, que evita que entre oxígeno. Exacto. Y evita que tenga algún tipo de bacterias o qué sé yo. Exacto. Vamos a poner dos medallones. Vamos a hacerlo a tu manera. Dale viaje, pues. Ok. ¿Qué le pongo primero? Mantequilla. Ok. Dice el hombre que le pongamos mantequilla. Mantequilla. Ahora. Uno siempre tiene que aprender, ¿verdad? Siempre aprender, siempre humilde. Siempre agarrando nuevas recetas. Mantequillita, la masajeamos. Y viene siendo la grasita, ¿verdad? Viene siendo la grasita y para que se pegue el resto de ingredientes. Y le da un gusto delicioso. Y le da un gusto espectacular. Ahí tenemos mantequilla. Te falta un poquito de pimienta negra. Un poquito de pimienta negra. El hombre manda aquí. Acá, 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 acá. Déjame agarrar para no estarme limpiando las manos tanto. All right. En todos lados, en todos lados, acostumbrémonos a condimentar en toda la área. Si no vas a perfumar el aceite, como ya saben que lo hago yo, en todas las partes, mantequillita. Exacto. Ok. Pimientita, pimientita, perdón. Pa, 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 pa. Ahora usted manda. Sal. Salita. Yo tengo aquí sal con ajo. Sal con ajo. Excelente sal con ajo. Ok, tengo sal con ajo. Excelente la sal con ajo. Entonces, igual, aquí. Ahí no le echas el montón, pero le echas ahí. Así, solo a dos lados, porque como es sal y es a la plancha, si fuera para arriba le podemos poner más, porque se cae. Exactamente. ¿Ahora? Listo, al fuego. Al fuego, ok. Puedes saltearlo. Vamos a poner, no le pone aceite, nada. Yo le echo un poquitito. Una gotita. Para saltearlo. Para exocir y que no se queme la mantequilla. Yo no ocupo oliva, porque la oliva cocinada es grasa trans, es colesterol, es veneno. La oliva cocinada. Ocupemos un aceite vegetal, cualquiera, hay miles en el supermercado. Yo ocupo aceite de arroz, que aguanta a altas temperaturas. Ahí está. Entonces, ponemos, ¿verdad? Ahora sí. Ahora, ahora estamos listos. Que no se quede nada. La tarde es que se nos quede. Ahora se nos va a poner la mantequilla, un poquito líquida arriba. Ok. Y va a empezar a subir un poquito de sangre. Ok. Ahí le damos vuelta. No quiero dejar nada, mira. Está bueno. Pedro, si a vos tenés otra idea. No, qué idea, nada. Yo voy a hacer tu receta. Ahora es la tuya. No, no me estés metiendo a mí. No, no. No me estés metiendo a mí. Esta es tu receta, la voy a hacer al pie de la letra. Así es. Vamos a cortar unos vegetales. Sigámosle. Porque le vamos a poner unos vegetales. Tengo zucchini, cebollita. Exacto. Para hacerlos ahí también, ¿no? En la parrilla. Para hacerlo ahí también en la parrilla. No, el zucchini es bien suave. Se cocina y se pone bien suave. Entonces, un corte un poquito grueso, tal vez un medio centímetro. Vamos a cortar solo dos, que sean del mismo tamaño. Simetría en la comida para que se vea bonita. Se vea bonita. Es parecido a uno que hice un día de esto, que tuvo un gran éxito. Hice un tipo ratatouin bien delicioso. Entonces, vamos a ocupar dos rodajas de tomate también. Yo no puedo estar sin tomate, para que el tomate es algo... Riquísimo. Es riquísimo. Para mí es la cebolla. En todas mis recetas está. Puede ser roja, ¿verdad? Yo voy a ocupar esta blanca porque es la que abrí la refri antes de venir acá y fue la que me encontré ahí en la refrigeradora. La que te había quedado. La que me había quedado. Entonces, ahí está. Vamos a sacarla porque lo que voy a poner son unos medallones. Y ya la voy a ir gratinando. Igual. El zucchini. Con amor, con amor, con amor. Igual el tomatito. Es un olorcito, chef. ¿No le echas un poquitito de aderezo? Y ahorita lo vamos a sazonar. Exacto. Pimienta, ¿no? Sí. Exacto. Aquí está. Y el secreto que yo siempre ocupo en toda mi cocina, ahí sí me voy a meter yo. A ver, decime cuál es. Romero seco. Romero seco. El romero seco, al contacto con el aceite, me da un tostado divino y un sabor perfumado a especies almendrado. Increíble. Entonces, ahí está. Y nos podemos poner a platicar hasta que uno mire, muy buena, se nota que sabe. Hasta que uno mire esos líquidos saliendo. No le da vuelta. No le da vuelta. Oh, está viendo los programas, ya mire. Yo cocino. Ah, bueno. Preguntale a mi esposa. No, te creo. Si le preguntamos, no, a veces, con tan buen humor. Volvemos con más. Tenemos otra sorpresa, una actividad en San Juan del Sur increíble. No se mueva. Volvemos con estos medallones divinos. Oh, lo toco. Regresamos. Aquí estoy sellando. Cuando es un medallón, hay que sellar todos los lados, ¿ok? Todos los lados selladitos, bien bonito. Mira, y mientras yo estoy sellando, aquí dándole vueltas, jugando con esto. Hay un proyecto en San Juan del Sur. Coméntamele a mi gente. Exactamente. Vamos a estar también alternos a esta actividad que tenemos en la Casa Hogar Juan Pablo II. Tenemos también como meta principal ir a limpiar la playa de San Juan del Sur. Sí, que fue la más visitada y la que queda más. Exacto. Mira, pero yo te voy a decir algo. Es increíble. Yo voy a exhortar a toda la gente que nos está viendo. Mira cómo se ve este chiquito. Sí, mira. De muerte. Doradito. Y el olor. Caramelizado. Espectacular. Una cosa de locos. Nétido. Cierto. Entonces, yo no sé. Y yo le digo a toda la gente. Tenemos varios problemas los nicaragüenses. Vamos a hacer una campaña. Uno, te pita cuando se pone el verde. Como que sos daltónico y no miras que está en verde. Cálmense. Si la bolsa no contamina, contamina el que la bota. Exactamente. ¿Por qué no? Un lugar hace poco, no hay bolsa. Y te quieren vender una máscara de 10 pesos. El negocio se entiende. Y dos, si quieres ver el medio ambiente, ¿por qué no te vas a sembrar? Vos, como empresa, que estás criticando el medio ambiente, andas a sembrar 10 mil árboles a Ocotal, a Condega. Te evitas la sequía. Te evitas todo. Te evitas inundaciones. Andas a poner de tu bolsa 10 mil barriles de basura en los departamentos. No lo haces. Entonces, hay que hablar apoyando. Si no, calladito. Contame. ¿Solo San Juan? Sí. En esta ocasión, vamos a estar en San Juan del Sur. El punto de reunión es en El Timón, a las 7 de la mañana, el día jueves. Ok, ok. Esto ya está. Término medio. Ya lo estoy dejando mucho. Ya me está llegando a tres cuartos. Entonces, a esta hora le pongo mantequilla encima. Voy a echarle un poquito mantequilla. Él me está dirigiendo lo que él diga. Le hago un poquito aquí para que se derrita y quede divina. Exacto. Penetre. Déjame ser atrevido y agregarle un poquito de romero. Perfecto. Con pimienta, ¿ok? Yo el romero no me lo sabía. Hasta la pimienta hubiese llegado yo. Un toque de chile en hojuelas. Chile. Eso va a ser un resaltador de sabor espectacular con la mantequilla divino. Y básicamente, pues, básicamente ya estaría servido. Lo voy a poner en esta tabla, pero a lo mejor lo voy a emplatar para que se mire más bonito. Ok. Para que se mire más bonito. Hay que ponerlo a reposar. Sí. Y aquí apago. Y él empieza a reposar. Mientras vamos a platicar, tenemos tiempo. Ahora lo que voy a hacer. El zucchini. Le ponemos la cebolla con tomate. ¿Verdad? Uy, me quedó bien. Sin querer. Él sabía para dónde iba. Él sabía para dónde iba. Vamos a dejarle solo un minuto. Pero lo vamos a dejar aquí. Ahí para que reposemos. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer algo. Mientras ustedes platican. Yo voy a apagar la llama, pero voy a ocupar ese aceitito con todos esos sabores. La voy a dejar en fuego bajo. Y vas a hacer tu salsa. Voy a hacer una salsita con la misma mantequilla. Divina mientras eso reposa. Por favor, recordá dónde. Recordá que necesitan hora y día. Perfecto. Aquí la camarita para que yo... Perfecto. Allá. El 13 de mayo, 7 de la mañana, Restaurante El Timón San Juan del Sur. Todo San Juan invitado. Todo KW va a estar presente. Todo Nicaragua. Todo Nicaragua. Todo Nicaragua. Para limpiar la playa. ¿Vas ahí? Excelente. Y llevas carne porque nos vas a cocinar otra vez. Ahí está muy malo. Ahí está muy malo. Bueno, voy a hacer barra. Sí, sí, sí. Así que todo el mundo tiene que ir. Y todo el mundo a portar, a limpiar la playa, a limpiar la playa, que el año que viene vamos a hacer otro evento. Cada año vamos a hacer un evento. Y para la recolección del 12. El 12 es en nuestra oficina, en el módulo B1, en Plaza La Virgen, frente a la Rotonda La Virgen. Ahí lo esperamos. Ok, recuerden, recuerden, todo sirve, todo vale, todo se ocupa. Así es. Este, fue el Día de las Madres casi en todo Centroamérica, México, no sé cuántos países más. Estados Unidos. Estados Unidos, felicidad de todas las mamitas, mi hermana que vive en Estados Unidos, la tía madrina, toda esa gente bella que tenemos familiares que ya viven en otros lados, a toda Centroamérica que nos mira por YouTube como Noches con Sabor, feliz Día de las Madres. Ok, mantequillita. A esta hora pueden agregarle, el lunes 10, ¿verdad? Ayer, ayer fue Día de las Madres. A esta hora bien cae un vino tinto, unos champiñones, etc. Pero aquí lo que quiero es mantequilla con todo el sabor de la gente. Con todo el sabor que de la gente. Entonces apago y servir rápido. Pones aquí en platá, lo puedes poner aquí. Aquí que se miran los vegetales, después limpiamos el plato, agarramos esta mantequillita y la servimos. Divina. Nítido. Riquísimo, mira. Si sos loco, sos inventor, tenés un chimichurri, podés decorar, vamos a emular que esto fuera un chimichurri, esto es pesto. Entonces vos podés hacer un adorno así, unas gotitas, vas a hacer unas gotitas aquí y ya tenés. Volve a ver, papá, que te lo sirva en esa entradita. No, delicioso. Por favor, cuchillitos. Super rico. Pasen adelante, por favor. ¿Ya va a morir en combate esto? Ya va a morir. ¿Muere en combate ya? Ya va a morir. Hombre jovero. Vamos a ponernos aquí. Qué jugoso. Ya saben que está en término medio. ¿Para dónde está la fibra de este? Creo que está por acá. No. Yo quiero. No, lo corté al revés. Qué rico que se mira. Vamos. Más chiquito, diría yo, te podés quemar. Yo diría, está bien caliente. Vamos a ver. Ahí está. Me dio hambre. ¿Hacemos, mamá? Me dio hambre, me dio hambre. Los quiero mucho. Por favor, apoyen 12. Este 12, ¿de qué hora? De las 7 de la mañana. De las 7 de la mañana, Plaza La Virgen, módulo B. Uno. Módulo B, uno, segundo piso, Plaza La Virgen. Los esperamos. Lleven sus donaciones. Que nadie se quede con sus cositas ahí. Y si no le dio tiempo, que llegue, que lo llevamos al día siguiente. Cuando quiera, llévenlo. Los amo. Los adoro. Bye. Lleven sus donaciones. Lleven sus donaciones. Lleven sus donaciones. Gracias.